Esto fue un proyecto de mi padre que empezó en 1997 con la compra de este terreno y en el 2012 empezamos con el proyecto de la hostería viendo que teníamos un potencial turístico que podíamos darle a conocer al mundo. Ojo de agua es porque tenemos vertientes de agua por toda la propiedad. Para mí este espacio es mi padre, es recordar a mi papá, cada rincón está hecho por él con amor, con cariño. Este árbol era el preferido de mi padre. Siempre que venía la gente decía tenemos que hacer que este árbol lo vea todo el mundo. Al principio fue un poco complicado debido a que nosotros no teníamos experiencia en el área turística, nos dedicamos a otras cosas. Pero con el tiempo fuimos viendo que la gente venía, que le gustaba el lugar y que podíamos ir creciendo y creciendo poco a poco. Entonces empezamos desde una habitación hasta que llegamos a donde estamos ahora. Después de haber visto que nuestro proyecto tiene futuro, decidimos hacer algo que sea sostenible en el tiempo. Entonces se nos ocurrió la idea de traer containers que estuvieron en desuso y nosotros hacerles todos los cambios necesarios para que sean cómodos para el cliente. Habitaciones súper amplias que tienen todas las comodidades y que es lo que a nosotros nos gustaría. Haber ganado el Emprende Turismo nos ha abierto muchas puertas a nivel nacional e internacional. Nos sentimos contentos de haber ganado el primer puesto en la categoría de consolidación. Esperamos en el futuro seguir creciendo y darle un mejor servicio a los clientes, que es nuestro objetivo final.